durante el torneo una selección que no vemos en competitivo hace bastante tiempo y por otro lado eh una composición bastante sólida por parte de Royal con ese NAR y ese Nocturne también selecciones que pueden ser eh flexibles me encanta será Lee Sin medio al parecer en contra de NAR porque esta es la oleada de level 6 y tiene mega actualmente el NAR está el Nautilus en este carril superior deberían jugar de una manera agresiva pero que agresivo fue el flasheo hacia adelante para intentar robarle los goles se puso negra la cosa definitiva de Kain se van a lanzar bajo la torreta la segunda torreta del carril superior responde con un muy buen gancho de Koi que todavía se está en este carril superior Biopanter que no tiene mucha maná lo va a intentar wey que se sobre extiende lanzallamas pero la primera sangre va a caer para Chas complicado ahora queda Ming no hay maná por parte de Biopanter no hay maná por parte de este hurto no sé qué va a pasar una línea de dragados que logra zafarlos de la muerte pero qué está pasando a Karen vamos a sacar el dragón intercambio de oro intercambio de objetivos no hay maná por parte de la primera torre si definitivamente sacan la primera torre el heraldo a este punto del codo debería estar haciendo unos dos mil doscientos cincuenta pero la verdad es que hay presión más corriente van a caer van a caer en la capa de Kiki el daño es inminente de machuado Koi los acaba de reventar reventar el asesinato doble para RNG Saúl el marcador necesitas agarrar la presión de este mismo carril y vemos esa W de gala muy inteligente no tiene idea no tiene visión y aún así se la logra atinar aquí al Fiddlestick y revelar su posición bueno un desayun tanto tardío se puso oscura la cosa para BG quien acaba de perder la vida de Zulisín acaban de perder la presión del carril central también porque acaba de caer la segunda torreta a favor de RNG y obviamente el paso del carril central nos va a dar el paso para poder hacer el dragón y ahora qué puede hacer Pentanet BG si aquí Pentanet como que fuertes demasiado optimistas agarran y usan su teleportación muy temprana de Burgos para llegar al objetivo y se paran en el dragón si definitivamente tiene control absoluto ahora mismo del mapa el equipo chino probablemente van a empezar luego de este heraldo a controlar el carril inferior necesitan sacar una buena definitiva que por cierto el minuto 17 y aún no tiene la primera puede hacer mucho desastre y la eficacia que logra de meter un poquito de daño en Odesteyo perfecto por parte de esta Jinx alcanza a zapar venía la teleportación también por parte de Chess para ayudar a su compañero salva guarda escudo y lo están rodeando están rodeando bastante de RNG viene llegando hasta el urgo tiene un destello ahí está no es la definitiva la tormenta de cuervos perfecta para que pueda entrar su compañero sobre asesinato para Chess hay una respuesta también por parte de RNG viene llegando viene llegando viene llegando de tonadísimo de tonadísimo el rato y acaba de llevarse un asesinato guárruple 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 para ese güey que lo está dando todo y más relic se vuelve loco con este Rumble está demasiado fuerte nivel 11 lanza su definitiva y más allá de la definitiva lo que está pegando este Rumble y de hecho en menos de un minuto se les estará expirando vamos a ver si encuentran una jugada para utilizarlo porque ahora mismo no hay definitiva de Rumble ni denoto cuidado porque Chao Su tiene toda la furia se va por la reta guardia va a ignorarlo no mentira la pared le dice a Chess no vas a poder hacer nada nada ni siquiera va a responder el daño de hecho un día por parte de Rumble que deja a todos en ascuas una línea de dragados para poder agarrar a esa jinx darle un asesinato doble a Chao Su tú lo dijiste me enfocan el ojo del heraldo del carril central y nos vamos directo al varón Pabu no quiere permitir que esto suceda y se empieza a acercar tiene su definitiva uy que buena sentinela justo a tiempo probablemente se nos muera oscuridad para Pabu porque Krayan acaba de quedar en uno pero se puede llevar su asesinato y no solo eso porque también el equipo azul se acaba de llevar el heraldo de la grieta y con suerte que me están poniendo a defender para intentar sacar todos estos objetivos neutrales tiene una composición que en este punto del juego es demasiado fuerte y hay que decirlo Chao Su es nivel 15 en este nar al minuto 21 le lleva 3 niveles de ventaja oye la verdad es que ha tenido tú lo dijiste una ventaja de principios ven espérate Chao Su Chao Su el que me va a iniciar un agarre perfecto por parte de este 29 me vendieron a Chao papá me lo vendieron otro asesinato más para Gala van a ir por el carril inferior la presión se deja en para la escuadra a Chile no les va a importar no tener súbito van a iniciar bajo la torreta no más el daño se deja caer en el AEC va a caer esa Jims está complicadísimo la escuadra de Pentanet gastan todos los destellos pero no pueden hacer nada contra este nar doble asesinato triple asesinato para Chao Su esto está complicadísimo para Pentanet otro exterminio a favor de la escuadra china en otro nivel está este equipo de Royal Never Give Up 17 asesinatos Royal Never Give Up que les fue muy bien en la LPL y ahora están copiando lo mismo que hicieron en el carril inferior hacia el carril superior ya empujaron todo y ahora se vio una respuesta por Pentanet pero Ming se acaba de poner al frente de todo Gala que se va a llevar a los asesinatos no le va a estar a todo a la pared no mal le dice Chao Su doble asesinato para Gala no me la container no me la container esto lo empezó Pentanet esto lo empezó Pentanet tenemos un asesinato triple para RNG esta me la terminan acá esta me la terminan acá Relly que estoy segurísima Royal aplasta al equipo de Pentanet con un tremendo juego protagonista y ese rumble y este juego está terminado termina ahí si bueno Relly cuéntame que tenemos tenemos GG para Royal Never Give Up que comienza con una tremenda victoria Pentanet que va a tener que ir a reflexionar un poquito quizás esas elecciones quizás que le...